Esta mañana se ha procedido a la firma de una póliza de crédito entre Ayuntamiento de Marchena y La Caixa. Resultado de la negociación llevada a cabo de un préstamo de proveedores del año 2012 que atendía a una serie de condiciones previstas por el Estado a través del ICO, el Instituto de Crédito Oficial, y que contaba con un interés de casi del 6% y con un tiempo de 10 años para su amortización, incluidos los dos de a carencia. Tras cumplir del Ayuntamiento las condiciones de reglas de gasto, control de deuda estabilidad presupuestaria y morosidad, el Estado permitía rebajar el tipo de interés al 4,02, cifra que ahora, tras la negociación llevada a cabo con La Caixa, ha descendido hasta el 1,08, suponiendo un ahorro de medio millón de euros al Ayuntamiento y una más rápida amortización. Quiero agradecer a La Caixa por su apuesta, en este caso por Marchena, por el Ayuntamiento de Marchena. También nuestra tarjeta de visita era importante, hemos cubierto unos grandes números económicos. Quiero agradecer también el esfuerzo personal de Juan Carlos, porque me consta que Juan Carlos ha hecho un esfuerzo personal en esta operación, para que se quede ahora al 1, a un punto, más Euribos de tres meses, que es 0,08. Quiere decir que vamos a formalizar una operación que estaba al 4,02, al 1,08. Esto supone un gran ahorro para el Ayuntamiento de Marchena, en torno a unos 500.000 euros. Y, aparte de suponer este ahorro, es que vamos a amortizar más rápidamente. Y, al amortizar más rápidamente, nuestra deuda irá disminuyendo. Hay que tener en cuenta que la deuda en el año 2011 del Ayuntamiento de Marchena estaba en el 108 de su presupuesto, de sus ingresos, de los ingresos que recauda. Y, en la actualidad, es muy probable que terminemos el año al 69%. Es decir, hemos abratado casi 40 puntos, casi un 40% de la deuda, gracias al esfuerzo de todo, ¿no? Gracias al esfuerzo del equipo de Gobierno, gracias al esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Marchena y gracias al esfuerzo de todos los marcheneres y marcheneras. Bueno, pues esto va a ser que, por primera vez en la historia de Marchena, nuestra deuda, en los últimos años, se vea muy reducida por debajo de los 9 millones de euros. De seguir así, de esta forma, está amortizando lo que correspondía en el plan de ajuste al 2017, lo hemos cumplido en el 2014. Quiere decir que estamos a unos tres años de diferencia, con lo cual quiere decir que, a lo mejor, el plan de ajuste llegaremos a grado de cumplimiento antes de lo que estaba previsto por el Estado. El primer edil se mostró satisfecho de que el Estado haya dado libertad a los ayuntamientos para buscar un mejor tipo de interés. También mostró su agradecimiento a la Fundación de la Caixa por su apoyo a diversos proyectos locales. Me congratulo que el Estado deje negociar a las entidades locales, seamos libres. Es decir, no el Estado nos imponga el tipo de interés. En este caso, al dejarnos libertad a las entidades locales, pues ha hecho posible que, bueno, hayamos abierto un concurso, que hayan participado ocho entidades financieras, y en este caso, pues esta operación que formalizamos hoy de 3.061.000 euros, estos 3.061.000 euros, pues se han firmado al 1,08, cuando el Estado nos lo pone al 4,02. Es decir, que nos dejen, yo diría que nos dejen para siempre negociar a nosotros, ¿no? Y, bueno, también quiero agradecerle, en este caso, a Juan Carlos y a los dos directores, a Manolo y a Javier, pues su apuesta por Marchena en cuanto a la fundación. Es raro la entidad que acude al ayuntamiento acude directamente a la entidad financiera y no encuentra esa colaboración. En concreto, la última ha sido el manchón. Desde la Caixa se valora muy positivamente la firma de esta nueva póliza, a la que se accede tras la mejora en las cuentas de las arcas municipales en los últimos tiempos. Desde la entidad se anima también a empresarios y nuevos emprendedores a buscar la ayuda necesaria para llevar a cabo sus proyectos. Nosotros apostamos desde el principio por esta operación, porque afortunadamente la evolución, los ratios de los números de Marchena cada día son mejores. Eso, como entidad bancaria que da el préstamo y como Marchenero, la verdad es que son buenas noticias, ¿no? Y, bueno, estas buenas noticias son para todo el público de que estamos trabajando con tipos al cero. Hoy en día el tipo de mercado está al cero, 0,08 para ser exactos el de Euribu a tres meses. Entonces, eso supone de que la inversión es barata hoy en día. Y desde aquí, pues, llamo a cualquier empresario, a cualquier particular que tenga un proceso de inversión, tenga un proyecto, a que estamos abiertos a dar dinero. Hoy la banca, con tipos al cero, repito, no tiene más remedio que invertir. Reinvertir y que dar dinero, dar dinero a proyectos con cara y ojos, con números y con finalidades coherentes y proyectos que generen rentabilidad y, además, produzcan empleo y que, en definitiva, pues, mejoren a Marchena, ¿no? Estaremos encantados de… Tenemos dos oficinas en Marchena, aquí nos acompañan sus dos directores, y de verdad que hoy por hoy estamos encantados de estudiar y de analizar proyectos de inversión. En Marchena, históricamente, nos ha ido muy bien, ¿por qué? Porque nuestra clientela mantiene unos ratios de morosidad más que aceptables, los proyectos son razonables y son coherentes, y estaremos encantados de que se multipliquen los proyectos y de que hagamos de todos una Marchena mucho mejor. En cuanto a la obra social de la Caixa, se mantiene el compromiso de colaboración con proyectos de ámbito local, tal y como se viene haciendo en pasadas ediciones. Y la obra social, lo dije en las anteriores entrevistas, sigue abierta también a proyectos sociales que también mejoren a Marchena. O sea, que la apuesta y el compromiso y la implicación de Caixa con Marchena lleva siendo intenso y estrecho desde hace años y seguirá siendo, no me cabe la menor duda. ¡Gracias!